Este 19 y 20 de junio, atención especializada en cirugía de varices en la clínica San Pablo Guaraz. Sientes en tus piernas dolor, cansancio, quemazón, adormecimiento, picazón e hinchazón, tratamiento con láser a precios súper rebajados a cargo del Dr. Jiafar Abu Hadba, cirujano vascular y angiólogo especializado en Río de Janeiro. Luce tus piernas radiantes. Atención especializada en cirugía de varices este 19 y 20 de junio en la clínica San Pablo. Reservaciones al 428806 y al celular 943-494334.